Bueno, nos han cogido ustedes aquí hablando, estaba antes de entrar en directo, detallando con Javiba Salama Hatri, ella pertenece a la plataforma Jerez con Palestina y el Sáhara y este pasado sábado a las 12 del mediodía hubo una concentración convocada por esta plataforma en solidaridad con el pueblo saharaui. Muy buenos días, Javiba, que no se me había ido ahora mismo el nombre. Te decía antes que ha habido una muy buena respuesta por parte de Jerez, de la ciudad. Hemos visto y vamos a ver en imágenes la lectura de ese manifiesto que el pasado sábado se leía en la plaza del Arenal y ese apoyo y respaldo que tiene Jerez y la plataforma en concreto hacia el pueblo saharaui. Para aquellas personas que no sepan de lo que a lo mejor está ocurriendo en el Sáhara, vamos a contextualizar qué está pasando ahora en la zona del Sáhara y con Marruecos. Se habla de que se ha incumplido el pacto de paz que llevamos ya más de 30 años con él. ¿En qué situación estáis ahora en el Sáhara? Bueno, pues la situación es la siguiente. Desde el pasado 13 de noviembre se encontraba un grupo de civiles saharauis manifestándose en el sur del Sáhara Occidental, justo en la frontera entre el Sáhara y Mauritania. Se estaban manifestando de forma pacífica. Llevaban ya 20 días denunciando la brecha ilegal que hay abierta en ese lugar, que la aprovecha a Marruecos desde hace ya bastantes años y que la utiliza como medio para pasar mercancía desde el Sáhara Occidental hacia otros países. Y esa mercancía son recursos naturales que explota Marruecos, son los recursos de los saharauis, o sea, van contra de todos los derechos humanos. Entonces, durante esas manifestaciones, el mismo día 13 de noviembre, el ejército de Marruecos abrió unas brechas en el muro de la vergüenza con la intención de atacar a esos civiles que se estaban manifestando de forma pacífica. Ya el Frente Polisario lo había advertido días antes de que pasara, que cualquier ataque que hubiese en contra de esos civiles, ya fuese por parte del ejército marroquí o por parte de otros civiles, iba a haber una respuesta por parte del ejército saharaui. Y eso fue lo que pasó. El ejército saharaui, cuando vio la intención que tenían de atacar a esos civiles, lo primero que hizo fue ponerlos a salvo y después responder, como tenía que hacer. Porque en el momento en el que el ejército marroquí pasa a la zona liberada, está violando el acuerdo de paz firmado en el 91. Y desde ahí, el Frente Polisario ha declarado el estado de guerra. Te preguntaba yo, bueno, y la comunidad internacional, ¿qué enfoque le está dando a este conflicto? ¿Se ha declarado ya una guerra oficialmente o no? Sí, desde la ONU de hecho han confirmado ya dos veces que estamos en guerra por ambas partes. Aunque, como te comentaba antes, Marruecos lo estaba intentando ocultar por todos los medios, estaba intentando quitarle importancia, pero es algo evidente, es algo evidente que estamos en estado de guerra. Y para algo también cuenta la... porque es algo que se está silenciando en todos los medios de comunicación, sobre todo aquí en España. Entonces, la comunidad saharaui y los amigos del pueblo saharaui, nuestra intención también es difundir lo que está pasando en esa zona. Se ha abierto el fuego, o sea, está habiendo una respuesta armada entre ambos frentes. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de los habitantes del Sáhara que están allí? Bueno, esto también para tranquilizar a las familias que acogen a los niños, que suelen acoger niños en verano. La población saharaui está en territorio argelino ahora mismo. Están en los campamentos de refugiados que se sitúan en Tindú y ellos están a salvo. Pero sí que es verdad que gran parte de la población, sobre todo jóvenes, la mayoría de ellos se están trasladando a la zona del conflicto. A la frontera. Como entenderás, no sé si conoces o has escuchado hablar antes de la causa saharaui, pero somos un pueblo con un sentimiento muy fuerte y aunque cada uno ha hecho por intentar sobrevivir durante estos 45 años que llevamos de exilio, sabíamos que el día que nos necesitase nuestro pueblo, ahí vamos a estar. De hecho, la comunidad saharaui que está en España, la mayoría de jóvenes están deseando bajar a los campamentos para ayudar de cualquier forma, ya sea en el frente de guerra, en los campamentos o donde se les necesite. Entonces, los que están ahora mismo en las zonas liberadas y en el muro de la vergüenza luchando, sí que corren un gran peligro. La población saharaui que está en los campamentos están a salvo por ahora. Desde el punto de vista político, el Sahara sigue reivindicando la celebración de ese referéndum por el cual se puede independizar de Marruecos. Claro, es que es un acuerdo que se firmó ya en el 91. O sea, el referéndum no es algo que estemos pidiendo nosotros a los locos, no. En el momento en el que se frenó la guerra por ambas partes, el acuerdo que había era que se firmase un referéndum, que se consultase a la población saharaui si querían la autodeterminación o si querían formar parte de... o sea, si querían seguir bajo régimen marroquí. Simplemente una consulta al pueblo. Marruecos sabe que es la respuesta de esa consulta, por eso no la quiere hacer y por eso la ha estado atrasando durante tantos años. Entonces, lo único que nosotros pedimos es que se celebre el referéndum y no tener que llegar a la guerra. Ahora que nadie piense que los saharauis queremos esta guerra ni que nos guste la violencia, lo que pasa es que no nos han dejado otra opción porque son 29 años de lucha pacífica por todos los medios. Actos de sensibilización, manifestaciones, a través de la cultura, incluso hemos utilizado el deporte para llegar a todas las personas posibles que conozcan este conflicto que se silencia en los medios de comunicación. Pero ya son demasiados años esperando unas promesas vacías que no se van a cumplir. ¿Cuáles son los pasos diplomáticos que se está pensando o se plantea realizar el Frente Polisario? El Frente Polisario ya lo ha dicho claramente en sus declaraciones. Van a seguir en esta línea hasta que haya un compromiso real y que se celebre el referéndum. Es que es la única opción que hay a día de hoy. Es la única opción justa para el pueblo saharaui. Demasiada paciencia hemos tenido ya, que son 45 años de exilio y 29 años del alto al fuego, esperando una respuesta que sea pacífica y política. Y se ha confiado durante todos estos años en una solución así. El Frente Polisario lo tiene claro. Si no hay una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional y por parte de España como potencia administradora, vamos a seguir en esta línea. Eso te iba a preguntar si está habiendo ya negociaciones o diálogos con España debido al arraigo de relaciones que tiene España con el Sáhara y a raíz de ahí a través de la Unión Europea. Pues mira, España es una pena porque la población española apoya muchísimo esta causa y están muy comprometidos y son los que más luchan por esta causa. La sienten como suya propia y entienden el papel que tiene España y la responsabilidad histórica que tiene con este pueblo. Por parte del gobierno no tenemos ninguna respuesta. Hemos tenido una respuesta maravillosa por parte del vicepresidente del gobierno que tanto ha defendido la causa saharaui antes de llegar al poder. Y lo único que hemos visto durante estos días es un tuit en el que hace un copia y pega de las resoluciones de las Naciones Unidas, cosa que no nos sirve para nada. Nosotros ya las palabras no nos sirven para nada, queremos hechos que valgan la pena. Por parte del gobierno hay una respuesta que es el silencio, lo que ha hecho durante todos estos años. Lo entendemos porque está en una situación crítica y sufre las amenazas por parte del gobierno marroquí, pero los saharaui ya no podemos seguir siendo tan comprensivos, necesitamos respuestas. Esta situación ha encendido ya la actitud de hasta aquí, ya no más, es decir, nos presentamos ya de una forma mucho más fehaciente y echando mano de todas las posibilidades que tenga la población saharaui, ya sea a través de los saharauis que están fuera del sahara, que están buscando apoyos, que están visibilizando este conflicto. Pues sí, mira, para que te hagas una idea de cómo está la situación de los saharauis, dependiendo del sitio en el que se encuentran, en los campamentos de refugiados saharauis están dispuestos a la lucha, en todos los sentidos. Cuando me refiero a lucha, no me refiero solo a la lucha armada, sino en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y es lo mejor que se les ha dicho en 29 años que llevan esperando, porque la espera en el desierto se hace mucho más larga que la diáspora, muchísimo más larga, son los que más sufren este exilio. Los paisanos que están en las zonas ocupadas, en los territorios ocupados por Marruecos llevan muchísimos años sufriendo las represalias del régimen marroquí y estos días están saliendo a las calles a luchar por sus derechos humanos, básicamente, como llevan haciendo todos estos días. Y todo lo que está haciendo Marruecos es pagar esa rabia con los ciudadanos saharauis que están en el territorio ocupado. Los saharauis que estamos en la diáspora, nuestro papel es imprescindible ahora mismo, ya que hay tanto silencio por parte de la comunidad internacional o por parte del gobierno de España, incluso los medios de comunicación que están intentando no divulgar esta noticia, nosotros nuestro papel ahora mismo es que se escuche, que se escuche al pueblo saharaui, que se escuche lo que está pasando. Entonces estamos viviendo un combate en las redes sociales, que es lo que a día de hoy nos mueve y por donde se llega a los medios. Entonces, desde que ha empezado esto, desde que se ha declarado el estado de guerra, estamos bombardeando las redes sociales e intentando llegar a más gente. ¿Estás contactando también con organismos de cooperación internacional que puedan estar trabajando en el terreno y que también os sirvan de alta voz para denunciar un poco lo que está ocurriendo? ¿Te refieres a los campamentos de refugiados? Sí, a diferentes organismos internacionales que pueden estar allí trabajando. Ahora mismo desde la situación del COVID, que también somos muy conscientes de la situación que se está viviendo ahora mismo, se ha frenado todo. Es que ese es otro tema. Desde que empezó la pandemia, los campamentos de refugiados saharauis están en pausa, como quien dice. Son personas que dependen de la ayuda internacional, de la solidaridad de otros países. Entonces, desde marzo ya no hay ningún tipo de conexión. Javiba, ¿váis a seguir organizando acciones, actividades para seguir divulgando y dar a conocer paso a paso lo que está ocurriendo? Porque entiendo que esto es una situación que va cambiando o se va encrudeciendo según pasa las horas. Pues sí, la verdad es que esto que decías, que en Jerez había venido mucha gente, tal y como está la situación, que somos muy conscientes de lo que hay. De hecho, cuando convocamos esa manifestación, fuimos muy tanjantes a la hora de respetar la seguridad. La media seguridad incluso se decía que había que guardar la distancia, que había que llevar la mascarilla, eso estaba todo en la convocatoria. Sí, y hemos estado pendiente durante toda la manifestación de que esto se cumpla. Lo mismo que está pasando en Jerez está pasando en muchísimas provincias españolas. Es increíble el compromiso que hay, ya te digo, por parte de la población saharaui y por parte de la población española con esta causa. Entonces, nuestra idea aquí en Jerez es seguir haciendo actividades a la medida de lo posible, teniendo en cuenta la situación en la que está Jerez ahora mismo. Pero nuestra idea es seguir haciendo este tipo de actos para que la gente esté al tanto de lo que pasa. Ahora mismo en la comunidad saharaui aquí en Jerez, ¿cuántas personas vivís aquí? Pues somos muchísimos saharauis. De hecho, estamos ahora mismo haciendo el censo de la comunidad saharaui aquí en Jerez. Y todavía no lo he terminado, pero por lo que llevamos hay 50 casas saharauis aquí en Jerez. O sea, somos muchos, ya son muchos años viviendo aquí. Ya somos jerezanos, saharauis, como dicen ellos. Y por ahora llevo el recuento de 50 casas, teniendo en cuenta que en cada casa, pues la unidad familiar es diferente, obviamente. Y ya para finalizar, ¿cómo vivís desde la distancia, desde la diáspora, lo que está ocurriendo con vuestros familiares allí en el Sahara? Pues con muchísima impotencia. Muchísima impotencia. La juventud saharaui está deseando poder bajar a los campamentos, poder bajar a las zonas liberadas para ayudar en lo que se pueda, en la medida de lo posible, dependiendo de las capacidades que tengamos cada uno de nosotros. Pero sí que es algo que estamos viviendo con muchísima impotencia. Tanto lo que está pasando en las zonas liberadas, como lo que está pasando en los territorios ocupados también. Pues Aviva, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, queríamos también dar visibilidad a la concentración del pasado sábado, a la situación que está ocurriendo ahora mismo en el Sahara, por la vinculación también histórica que tiene nuestro país con el pueblo saharaui, porque además sois una comunidad muy amplia aquí en Jerez y seguiremos pendientes de todo lo que organicéis y de cómo se va sucediendo. Esperemos que todo, que no vaya a la casa peor, sino que se pueda arreglar todo de una manera mucho más diplomática y que se acabe la guerra. Muchísimas gracias Aviva por habernos acompañado. Y nosotros ya decirles adiós, nos marchamos hasta mañana a las 10, que de nuevo estaremos aquí con todos ustedes, con más cosas, con muchas actividades y con toda la actualidad que ocurre aquí en nuestra ciudad, en Jerez al día, a las 10. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!